Las hojas rojas que crecen, que crecen llenas de espanto. Llanto de guitarra en Santiago por el joven Francisco Martínez Romero, un malabarista callejero que murió el viernes tiroteado por un carabinero. Decenas de personas se han acercado este lunes al cementerio de El Prado para darle un último adiós. Entre los asistentes se encontraba el grupo folclórico Iapu, que le rindió un emotivo homenaje. Pancho tenía 27 años y llevaba tres ganándose la vida en un semáforo de Panguipulli, a unos 800 kilómetros al sur de Santiago, donde vive su familia. El pasado viernes fue sometido a un control de identidad, pero no tenía la documentación encima. El encuentro terminó con el joven tendido en la calle con varias balas en el cuerpo. El carabinero que realizó los disparos ha sido acusado de homicidio simple. Su abogado alega legítima defensa. El caso ha conmocionado a Chile y ha reavivado la polémica sobre la brutalidad policial. Se han registrado protestas en distintas partes del país, muchas de ellas violentas. Mientras que el gobierno arropa a la institución armada, desde la oposición se exige una profunda revisión de los protocolos de los carabineros. La ONG Pro Derechos Humanos Human Rights Watch ha pedido una urgente y rigurosa reforma de este cuerpo policial.